Eso que decíamos de jugar al límite, pues para también tener un poco de privacidad y que te respeten. Creo que me van a poner una multa, ese es el único problema, pero bueno, la pagaré. Yo creo que se equivoca totalmente. Es que no hay explicación posible, por mucho que te sientas... Esa canción la pama y difama a Clara Chia y Clara Chia va a reaccionar. La merezco, me la merezco. La nueva canción de Shakira es tendencia mundial desde el pasado 11 de enero, pero medios españoles dieron a conocer que Gerard Piqué podría emprender acciones legales contra la cantante colombiana por una simple frase de su polémica letra. Shakira se refugió en su carrera musical desde que anunció su separación de Gerard Piqué y compartió detalles sobre el triste final de su historia de amor en las letras de sus canciones de Felicito, Monotonía y en su reciente Music Session número 53, en su esperada colaboración con el DJ y productor discográfico argentino, conocido como Bizarap, lanzó varias indirectas muy directas a Gerard Piqué y a su nueva pareja sentimental Clara Chia y también se fue en contra de su ex-suegra, Monserrat Bernabéu. Medios españoles sostienen que una de las frases de la nueva canción, que definitivamente deja a Piqué en la tumba, le podría traer un problema legal a la cantante. Y es que la frase dice, Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Especifica que lo querellable de esta contundente frase es donde el intérprete barranquillera de 45 años imputa un p*** al exjugador del Barcelona diciendo que él la dejó con la deuda en hacienda. Explica que Shakira supuestamente refiere que la deuda era de los dos y que de aquel dinero también vivía toda la familia, pero que como que esa parte de la fortuna está a su nombre. El reconocido despacho de abogados, Legalitas, analizó si Shakira está incurriendo en un posible delito de calumnias por imputar a Gerard Piqué la presunta comisión de un deuda fiscal con la expresión, Me dejó con la deuda en hacienda. Ellos mencionaron, No parece ser esa la intención que se deduce de la letra de la canción, lo que pone de manifiesto. Es una crítica ante una situación de conflicto. Legalitas sostuvo que lo más probable es que Shakira fue asesorada por un equipo jurídico durante toda la creación y composición del tema. Y explican que en la letra de la canción, no hace referencia directa a ninguno de los implicados. Ellos mencionaron, Si se analiza toda la letra de la canción, todas son insinuaciones y medias tintas. La letra llega a rozar la línea roja, pero no la cruza. Gerard Piqué y Clara Kía sí pueden emprender acciones legales contra Shakira, pero el despacho de abogados no ve posibilidades de éxito si deciden poner marcha algún proceso judicial y una demanda por injurias tendría un recorrido bastante corto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.